Las autoridades de la Cruz Roja Nicaragüense, de la filial de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, capacitan a más de 23 jóvenes que integrarán voluntariamente esa institución humanitaria en brindar primeros auxilios, rescate y salvamento en diferentes riesgos a personas en peligro. Armando Morales Umanzor, director de la Cruz Roja de Somoto, nos brinda mayores detalles al respecto. Estamos en el curso avanzando, diríamos que vamos ya en un avance más del 50%, los muchachos están preparándose ahorita actualmente en diferentes técnicas, ya están en lo que es rescate, primeros auxilios que han estado de manera constante, gracias al Centro Nacional de Capacitación de Cruz Roja, que es quien nos está aportando lo que es instructoría. Los instructores vienen de allá de Banagos. El curso pues esperamos que, creo que todavía faltan unos de cuatro a cinco domingos para finalizar, ya se finaliza con un campamento de sobrevivencia. En ese campamento son las evaluaciones, tanto teóricas como prácticas. Ya ellos van a tener su título de socorrista, su registro de socorrista a nivel nacional y ya ellos van a estar ya en capacidad de prestar servicio de primer auxilio, ya pueden ayudarnos en ambulancia, pueden ayudarnos en cualquier cosa, ¿no? Actualmente, ¿cuántos socorristas profesionales tiene la Cruz Roja de Madrid? 12. Tenemos 12, por todos 32 voluntarios y entre ellos pues 12 socorristas, que por eso estamos haciendo el curso para fortalecer el cuerpo del socorrista con estos nuevos, esperamos que salgan entre 20 y 25, esperamos que se gradúen. ¿Qué técnicas son las que están aprendiendo principalmente? Ahorita, el próximo domingo ya es lo que es rescate vertical, horizontal, que ya es donde empiezan a utilizar las cuerdas y todo, ya ellos ya aprendieron a hacer nudos, las técnicas de primer auxilio, atender quemados, mordidos, fracturas, bueno, todo lo esencial, porque ya el curso no es básico, el curso ya es casi, digamos, en ese nivel, digamos, un nivel técnico profesional. Desde Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les ha informado William Aragón.